256 256 354 451 301 2 3 4 10 503 502 502 403 502 503 503 503 502 503 502 ...para ver si encuentran la ficha conmigo. Segunda, primera, segunda, tercera. Titular, dice acá. Es general en el año 75, noviembre del 75. Mirá cómo queda, cesante. Por abandono de cargo. ¿Y acá qué hizo? Acá abajo. Es... 76. ¿SS debe ser sin sueldo, Jessy? Sí, sin sueldo. O sea, a partir del 5 de mayo estaría sin sueldo. Sí, porque ya, claro. Y nosotros vimos que, según la información, desaparece el 4 de mayo. El 4 de mayo. O sea, que al día siguiente ya está bien. Al día siguiente ya estaba así. O sea, que ahí hay algo para trabajar. ¿Legajo es...? ¿Estaba casado? Sí, en ese momento estaba casado con su segundo esposo. Ahí está. ¿Legajo 502? Bueno. Sí, porque en lo que averiguamos nosotros, nunca fue buena que trabajó acá. Dice, vamos. Mirá vos. Trabajó poquito tiempo. Claro, sí, porque después hubo la dictadura militar y fue que lo secuestraron. El 3 de noviembre del 75. O sea, que hay que buscar actas de examen a partir de esa fecha. Vale, vale. ¿A ver? ¿Qué pusiste? ¿Tora? El... No, no es... María, Noemí, Carlos, Carlos Paz. El último año 2003 pasa a Celinterina. ¿A qué? Sí. Tomó examen en diciembre, después volvió a tomar examen en marzo, porque antes los exámenes eran en marzo. Y bueno, después fue a la clase hasta ese día. Así que, obviamente que muchas de las personas que hemos estado en esos tiempos en la escuela, lo hemos visto, lo hemos charlado, lo hemos intercambiado de nosotros, lo vamos a poner. Ah. ¿Cómo ven que los profesores se reúnen en sala de profesores? Bueno, no todos van a sala de profesores. Pequeñas, que uno sabe de clase y a lo mejor tiene que estar parado. Entonces, muchas personas no entrababan. Algunos iban a un barcito que había al lado, estoy donde ahora, justo al lado de acá está un pirato. Sí. Y otros venían a este lugar, a donde estamos nosotros. ¿A qué? Porque acá estaba la despedida. Y él estaba entre los que pasaban y venían a tomar un cafecito acá. Y él como persona hacia sus compañeros, ¿cómo era? Él no... Si vos te acercabas a él, por supuesto podías charlar, como hemos charlado en alguna mesa de examen. Lo que pasa es que no participaba de la sala de profesores, porque ya te digo, muchas veces venía a este espacio. Otras veces quedaba en el hall de entrada. ¿Era tibio? Eh... Yo no creo que él sea tibio. ¿Pero era recordar? Eh... Como era recién llegado, a fin de año, donde todo el personal habla y se conoce. Eh... Y con ciertas situaciones que hacían ver de pronto que según como la gente actuara, como la gente se vistiera, podía tener tal idea o tal otra idea. Porque hay una sociedad que realmente, este... A veces es muy dura en los conceptos o cree que está entendiendo algo y no lo entiende. No había una... No estaba integrado a nuestro grupo de profesores. Algo que uno se paraba a charlar con él ahí cuando estaba paseando por el hall de entrada. Es decir, él los recreos los pasaban en el hall de entrada. Aparte piensa que tenía muy poquitas horas. Entonces no estaba mucho. ¿Y profesor de qué? Eh... 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 Pero acá estaba dando educación cívica. Sí, sí. La educación cívica tiene dos horas semanales. Es... Eh... En esa época, claro. Es una materia que, según los cambios políticos, fue cambiando de nombre. Entonces, lo que yo tengo de recuerdo con él, son como pequeñas fotografías. ¿Sotografías? No, no. A veces no. Imágenes. Ah, imágenes. Imágenes salteadas. Eh... Este hecho de... Eh... Verlo caminando por el hall de entrada. Ahí donde está el monumento de gusto a Belgrano. Sí. Caminar por ahí. Bueno, por ahí. Si yo venía del barrio al lado. Pasaba, ya hablaba dos palabras. Pero ya volvía yo porque íbamos a clase. Todos íbamos a clase. Y usted, más o menos. Bueno, ¿cómo veía la relación de él con los alumnos? Esa es muy buena. No, pero la pude ver solo en la mesa de examen. En la mesa de examen. Ah, nunca pudo ver dando clases de él. No. Pues yo también estaba buscando en otro lado. Pues yo daba una historia en otros cursos. Entonces tocaba el timbre y cada uno iba a su curso. Así que no es, este... No hubo mucha posibilidad tampoco de mucha charla. Por eso le digo. Es como que... Lo que yo recuerdo son como escenas. Escenas así puntuales de determinadas cosas. ¿Usted nunca se preguntó qué pasó con la profesión cuando empezó a aportar el ejercicio político? No solo nos preguntábamos, sino que tratábamos de ir a preguntar a las autoridades qué se sabía. O sea, más allá de la situación, digamos, que se podía hacer administrativa, estaba en otra situación de la sensación, de la presencia de esas cosas que nos daban terror. ¿No? ¿Vamos a hablar con miedo de ustedes? Con mucho miedo. Porque decíamos, ¿por qué? Y a alguien, aunque les parezca mentira, ustedes saben que una de las primeras cosas... Primero que la vencimiento, la delusente, era más tradicional. Ah, la discriminación. Entonces después, cuando se inicia la dictadura militar, se pone también mucho énfasis en cómo había que venir vestido. Las mujeres no podían usar pantalón. Y los hombres tenían que venir. Bueno, las cosas son las que hacen que realmente se vaya a sembrar lo que tenía. Y con él, ¿qué pasaba? Entonces la gente empezaba a decir, ¿y por qué habrá sido? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué era raro? ¿Por qué? Las más diversas opiniones. Porque, bueno, él no venía. Él usaba unas camisas, ¿sabes lo que son las bolladeras? Ya ves, unas camisas de hilo infinitas, que son muy frescas, que son largas. Tienen cuellitos, van afuera del pantalón. Y traía una campera. Una campera clarita, no sé si se ve así, verdosa, clarita, clarita. Eso ya era tomado como que no podía ser que viniera a la escuela. ¿Como rebelde? Sí. Es decir, yo no lo llamo rebelde. Claro, pero en la que llegué. Es decir, simplemente venía a trabajar. Venía a enseñar. Lo importante era lo que podía enseñar. Era un autor de libros. Tenía mucho trabajo en los chicos. Esos chicos se quedaron sin clases. Entonces, nos empiezan a ofrecer las horas de clase por el estado. Ustedes saben que los profesores han invitado una calificación. Entonces, empezaban a ofrecer. Bueno, los profesores de la casa no lo aceptamos. Lo único que nos nació fue decir, esas horas no las voy a tomar. Y no las tomamos, los profesores que estábamos anotados en ese listado, para esas horas. No había sido así que finalmente, después de un buen tiempo, se llamó a un profesor. Entró a la escuela, exclusivamente para que no era de la escuela. Y que él preguntaba mucho por qué. Y ese profesor, después había trabajado bastante con la cuestión de derechos humanos. Pero fueron momentos muy, muy difíciles. Muy difíciles. ¿Y los alumnos, como recibieron la noticia de esos profesores? ¿Cómo se les traba? En la misma... Se generaba... Yo no puedo decir que se generaba... Una especie de silencio. De silencio. De... De impotencia. De impotencia, creo que es de impotencia, de impotencia y de esperanza que alguien te responda. Y seguir preguntando, en esa época el Ministerio preguntaba los directivos de la anécdota. Tomando examen, él podía decir, chicos, alguien tiene una primera, no, mejor tenen dos hermanos, porque alguien tiene evanol, saben que evanol es un medicamento femenino en general, bueno, porque me duele la cabeza y lo único que me lo saca son dos evanol. Uno me decía, vos no tenés, no, no tengo, bueno, por ahí, bueno, te voy a comprar. Es decir, pero un trato muy directo, un trato sin barreras, propio de una muy buena comunicación, pero son cositas así, muy, muy aisladas. Nunca tuvimos una comunicación de fondo sobre alguna idea, sobre algún tema, eso no. Si no, no se está tomando examen, no, no se está pensando. Pero lo que se veía, lo que se pensaba era que era, pensaba diferente. Que por algo no entraba a la sala, que por algo él evitaba entrar a la sala y que por algo él no tomaba el pie de la letra, las indicaciones para cómo había que ver divertido. Es decir, ¿por qué venía con cantero y no venía con saco? Ah, no se fue muy... Entonces vos pensás que todo eso son prejuicios. De alguna manera, el pensamiento tuyo está siempre en vos. Y cuando vos lo haces para armar una clase, tu pensamiento está. Vos vas a intentar, no vas a inculcar tus ideas en uno chico, porque lo que hay que buscar es el libre pensamiento y la decisión de cada uno. Pero cada uno está parado en un lugar. En busca de un sueño se acerca este joven En busca de un sueño van generaciones En busca de un sueño hermoso y rebelde En busca de un sueño que ganan y que piensan En busca de un sueño que matan y que curan En busca de un sueño que matan y que piensan 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 y que Gracias por ver el video.